Música Se duerme en los monitores, tiro arriba a mis señores Tu sabes que somos los ganadores, hoy llegarán millones Tenemos buenos colores, de ser así no puede haber errores Estamos activos, bien activos, como me cantenes como yo los recibo Falsas amistades, esas yo las percibo, money, 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 es lo que yo persigo Estamos activos, bien activos, como me cantenes como yo los recibo Falsas amistades, esas yo las percibo, money, 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 es lo que yo persigo Estamos activos como halcones, si esto fuera mafia yo fuera el capone Control pleno de la zona, sobrevolando los drones Sé quienes son traicioneros, no son real, ya son clones Me siento el rey de los cielos y no he comprado los aviones No es juego del calamar, aún usamos las vendetas Los rifles bañados en oro, blindadas las camionetas Todos quieren mis secretos, todos buscan mis recetas Como el chapo bajo tierra, con murras de grandes tetas Hoy estamos activos porque llegó el money Lo seguro es que lo invierte en par de honey Si coronamos party, pero que sea lejos de la tí Por los que no son reales y cooperando la money Estamos activos, bien activos, como me cantenes como yo los recibo Falsas amistades, esas yo las percibo, money, 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 es lo que yo persigo Estamos activos, bien activos, como me cantenes como yo los recibo Falsas amistades, esas yo las percibo, money, 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 es lo que yo persigo Que el suito me perdone, pero si la vida se opone Yo lo hago como se supone, ya la zona está caliente Activo y pendiente, es que llegaron los millones Pa' guardarme el money, no utilizo el banco Yo tengo dos francos, me respetan como Héctor No me tranco, si jode conmigo y mi dinero Le tiro a que quede manco, sigo echando arena Los entierro en piso franco Ay bendito, oseo con esto como Héctor Tanto activos en la calle del delito Esperando la señal para bajar a buscar lo que ya está escrito Y si me fallan las caras se las derrito Activos, bien activos, como me cantenes como yo los recibo Falsas amistades, esas yo las percibo, money, 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 es lo que yo persigo Tanto activos, bien activos, como me cantenes como yo los recibo Falsas amistades, esas yo las percibo, money, 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 es lo que yo persigo Respetos para el barrio y yo me muevo en cualquier lado Tiran la mala, soy un guerrero como un soldado Saben que conmigo no se juega, saben que conmigo si se truena bendiciones Sal de arriba, no defraudo la carrera Que te quede claro así como es Vale, perca los falsos que no actúan bien En mi bolsillo ya se miran los viñetes de cien Enemigos ocultos, pero sé quién es quién Por eso es que con todos por allí no me ven Dímelo James I una vez más Es el león, es el león Yo tienes que, no me canso de explicarlo, estamos moviendo el género Como me cantenes como yo los recibo Hasta, no, 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 no Es el león, es el león, es el león Aliente de México